2-8-0, veas parada de vista, 2-8-0. 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 Gracias. 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 Any, uh, petition, do you want me to pray? To help you what? I hear you. Ha. 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 What, what grade are you in again? 11. Yeah. you need to be prepared. Yeah. That's it. Yeah, that's it. That sounds like a magic thing. Yeah. That's it. Yeah. Yeah. ¿Alguien más? Bien, vamos a seguir adelante y vamos a cantar el último canto, ven amigo amigo, 313, ven amigo amigo, lo que iba a decir es que no me quiero poner el micrófono cuando cantamos, porque lo tengo prendido, pero como esto va directamente a lo que se está grabando, cuando cantamos, vamos a cantar el micrófono. Bien, 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 vamos a cantar el micrófono. Amén. ¿Se oye un poquito mejor o no? No se oye nada, ¿verdad? ¿Se puede subir al bilón? Es que yo esa cosa yo no la entiendo muy bien. ¿Qué? 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 Vamos a primera de Juan, capítulo número 3. Y vamos a leer ahí en el versículo número 1. Voy a leer el versículo 1 hasta el número 3. Nomás tres versículos vamos a leer. Dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar y así le pidimos a Dios su bendición esta mañana. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por las peticiones contestadas, Señor. Y por Padre, por todo lo que has escuchado, Señor, de nosotros, nuestras aires, nuestras quejas, Señor, y has puesto por obra, Señor. Señor, te pidimos esta mañana, Señor, que nos perdones, Padre, si en algo te hemos ofendido, Señor. Si hemos pecado contra ti, Señor, te pidimos, Señor, que esta mañana, Señor, podamos, como hijos tuyos, Señor, acercarnos ante ti, Señor, sin ningún impedimento, Padre. Queremos, Señor, escuchar de tu palabra, Señor, que sea guiada por el Espíritu Santo, Señor, y que sea moldeada en nuestra mente y nuestro corazón, Padre. La dejamos en tus santas manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, hemos estado viendo esta carta de Primera de Juan para conocer más de Cristo, conocer más a Cristo en la vida nuestra. Y hemos estado viendo nosotros las semanas pasadas, especialmente el amor que Dios ofrece, que es un amor que el mundo no puede ofrecer, que es un amor distinto al amor que el mundo ofrece. Y habla de un amor completamente distinto. Y la semana pasada hablábamos de esta genealogía que nosotros ahora se hemos adoptados, entramos a esta familia nueva a través de Jesucristo. El hecho de que Él nació y dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros creemos en Él. Entonces entramos a una genealogía, a una familia nueva de que ahora nuestro Padre celestial es Dios y nosotros somos sus hijos. Y la semana pasada hablábamos un poquito acerca de esto, de lo que quiere ser, lo que quiere decir ser hijo de Dios. Y esta semana queremos hacer una parte dos acerca de eso. Y en esta parte dos de esa misma predicación, vemos ahí en el versículo número uno que dice, Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice, mira el amor que nos ha dado Él, que nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. No nomás creación de Dios, cuando nosotros mirábamos Génesis y mirábamos los siete días, los seis días de creación y el séptimo día que descansa, y dice, y miró que todo lo que había criado era bueno, era bueno. Le satisfacía, le gustaba, quedó contento con toda su creación. Hizo lo que quiso y le puso amor en esa creación. Somos como criados de Dios, como criaturas de Dios, como algo que Él crió y le puso pensamiento. En eso existe amor. Pero ahora ser hijos de Dios, y si mira cuál amor es que te puedas llamar hijo de Dios. Dice Romano 5.8, un versículo famoso, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? De que aún siendo pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que aún sabiendo qué vil el hombre es, ¿Qué maligno el hombre es? ¿Qué cáncer en el mundo el hombre es? Aún así, muestra su amor. ¿Para qué? Para que su propio hijo venga a morir en la cruz. Me acuerdo cuando íbamos alrededor de Halloween, hacen programas cristianas, The 99 y Hellbound y otras bien interesantes. Y fuimos una vez a The 99 y al final enseñan ese video del que el ingeniero que está encargado de bajar el puente para que el tren pueda pasar. Y un día se le ocurre llevar a su hijo para su trabajo y el puente está levantado. Se da cuenta que viene el tren y tiene que bajar el puente. Y cuando se pone a bajar el tren, se da cuenta que su hijo se metió al pozo donde están los engranes de ese puente. Él tiene que tomar una decisión y dice, ¿Qué hago? Si bajo el puente, mi hijo va a morir. Pero si no bajo el puente, mucha gente inocente va a morir. En ese tren vienen gentes, estudiantes, niños, mujeres, pero también viene gente mala. Viene gente que ha robado, que ha causado homicida, que ha hecho de todo. Y aún así, él tiene que tomar la decisión y al final de cuentas, baja el puente. Muere su hijo. Y todo, ¿Por qué? Por salvar, dígale a Lance, todo por salvar a esta gente inocente. ¿Merecía toda la gente ese mismo amor? Tal vez no, pero lo hizo. Y esto refleja un poquito el amor de lo que Dios tuvo para con nosotros. Que aún siendo pecadores, no tomó ira contra nosotros, sino que tomó amor para con nosotros. Y dice, si regresamos, no pierdan Romanos, vamos a regresar a Romanos unas cuantas veces, pero este, pero si regresamos para atrás, a primera de Juan, dice, mira cuál, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Este amor que no merecemos, este amor que no se puede explicar, un amor que incluso nosotros no podemos demostrar a nadie. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. El versículo número dos, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora dice el versículo número dos, amados, ahora somos hijos de Dios. Quiero que vayamos para atrás a Romanos, para atrás a Romanos, y quiero que vayamos ahora a Romanos, mismo cinco, pero el versículo diez y once. Dice el versículo número diez y once. Dice, porque, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos, salvos por su vida. El once dice, y no sólo esto, sino que también, nos gloriamos en Dios, por el Señor Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación, la reconciliación. ¿Sabe, hermanos, que una de las cosas que nosotros podemos ver, que a través de este amor que Dios nos ha mostrado, que da esa potestad de que nosotros somos hijos de Dios, vienen ciertos privilegios, vienen ciertos privilegios. ¿Sabe que cantamos el canto grande, las promesas del Señor Jesús, y hablaba de muchas promesas que Jesús nos ha dado? Dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Verdad? Una promesa de Cristo. Y si no fuera así, dice, no se lo hubiera dicho. Pero voy a prepararle el lugar. Voy a prepararle el lugar. Eso debe ser de motivación. Hay ciertos privilegios en el ser hijos de Dios. Hay privilegios que nosotros todavía no vemos. Hay privilegios que estamos nosotros esperándolos, anhelándolos. ¿Qué será cuando estemos delante de ese gran mar de cristal? Cuando estemos en las calles de oro. ¿Qué cuando estemos allá en el cielo, viéndole cara a cara? ¿Qué cuando nosotros podamos disfrutar de todos estos privilegios que como hijos de Dios, ahora los tenemos? ¿Sabe? No teníamos nosotros acceso a Dios. Estábamos completamente apartados de Dios. Si no fue porque Cristo... También tienen responsabilidades. También hay responsabilidades. También hay responsabilidades. Porque muchas de las veces nosotros vemos los privilegios, queremos los privilegios, y no nomás nos enfocamos en los privilegios. En las promesas que Cristo nos ha dado. Y queremos nomás sus promesas. La vida del cristiano no es fácil. Nadie nunca lo dijo. Pedro pasó difícil. Pablo pasó difícil. Y podemos hablar de muchos más malos. La vida del cristiano no vino a ser fácil. Y Dios no nos lo prometió que iba a ser fácil. Pero aún así sí nos prometió que tenemos privilegios. Dicen que la oración del justo puede mucho. Que la oración es fragancia, es incencio, grato, ante los... ante los... ante el mismo Dios. Él quiere escucharnos. Y nosotros tenemos un Padre celestial que nos oye. Son privilegios. Pero sabe, hermanos, no vienen a su... con ningún precio. Quiero que vayamos, por favor, a Romanos 8. Vamos a tratar de... Debo tardarme mucho, pero tengo muchos versículos. Romanos 8.32 8.32 dice. El versículo número 32 dice. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Voy a leer este versículo una vez más porque dice. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sabe que parte de ser hijo vienen también estas responsabilidades? Para ser la voluntad de nuestro Padre celestial. Dice la Biblia que no escatimó. ¿Qué quiere decir escatimó? Que no... no lo apartó, no lo hizo diferente. Ahora porque eres hijo de Dios, no vas a tener que pasar nada. No, al contrario. puso un ejemplo al vivir como hijo de Dios. Una obediencia, un testimonio para nosotros como cristianos poder seguir. Y vino Cristo y sufrió. Él no tuvo de todo. Él no vivió una vida de rey. Él no vivió una vida de lujo, de privilegio, pero al fin vino y fue entregado por los pecados nuestros. Dice, Dios no escatimó ni su propio hijo, ni su propio hijo. Quiero que veamos al mismo Romanos 8.3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo mandó con un propósito especial para hacer la voluntad de Dios. El hijo tuvo que obedecer la voluntad de Dios. No para ganarse a propia porque iba a dar su vida, pero para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? El ser hijo tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades y la grande responsabilidad que tenemos es obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. No ganancia propia, no lo mío, no el ego. ¿Cómo yo puedo estar mejor? Pero ¿cómo puedo ser la voluntad de mi Padre Celestial? Sí, pero me va a costar si a Cristo le costó la vida. No para Él, pero para nosotros. me recuerda este, el hijo de Abraham en Génesis 22, le da por fin Dios un hijo prometido, porque era impaciente Abraham, ¿verdad? y también su esposa. En vez de haberse esperado, toman cartas en el asunto y se equivocan, haciendo nacer a Isaac. ¿Y luego qué pasa? Ahora nace su hijo. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Quiero ver que en verdad vas a ser mi voluntad. Atale las manos, búscate leña y llévalo porque lo vas a sacrificar. Y Abraham como siervo de Dios, ¿qué hizo? La voluntad de Dios. Le dolió, lloró, suplicó, pero la voluntad de Dios era lo que buscaba. Y Dios le mandó un ángel y le dijo, no le hagas daño a ti. Ahora sé que tu corazón está conmigo. Ahora sé que eres mi siervo. ¿Sabe que el ser hijo de Dios tiene privilegios, hermanos? Hay bastantes privilegios. Cosas que ni siquiera hemos visto todavía. Cosas que deseamos tener. Pero hay responsabilidades. Y es la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Quiero que vayamos por favor a Filipenses. Filipenses 2 Filipenses capítulo número 2 voy a leer del versículo número 5 en adelante. Y miren lo que dice aquí Pablo dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haga en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte vergonzosa exhibición a todo el mundo como una persona más vil que todo el mundo esa muerte de la cruz era no más reservada para los peores de los peores para poner un ejemplo para todo el pueblo era una muerte con mucho sufrimiento era una muerte de mucha tortura era una muerte donde la persona te miraba y te miraba con desprecio y burla mereces eso mereces eso y sabe hermanos dice ahí el versículo número 5 hay en nosotros este mismo sentir que hubo Cristo hay en nosotros ese mismo sentir tenemos esa misma responsabilidad nosotros que la tuvo Cristo que cuando su padre celestial le dijo vas a tener que morir en la cruz él dijo pase de mí esta copa si es posible no no va a pasar es tuya bébela así sea tu voluntad así sea que cosa es difícil ¿no? estamos pasando por problemas señor que pase esta copa y el señor te dice no Pablo decía este aguijón lo tengo quítamelo no no te vas a quedar con él bástate mi gloria gracias mi gracia ¿por qué? porque lo que buscamos es la 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 seguir simplemente la voluntad de nuestro padre celestial lo que nuestro padre celestial quiera y dice hay en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse el cual siendo en forma de Dios sabe Cristo caminaba en la tierra y él sabía que tenía a Dios a su respaldo y él dice yo no más tengo que hacerle así y vienen legiones de ángeles y él podía caminar aquí y mover hazte un lado muévete que aquí viene Cristo él era Dios pero a veces sabemos cristianos que decimos aquí viene el cristiano muévanse muévanse todo mundo yo soy hijo de Dios que bueno que bueno pero no era el sentir de Cristo Cristo no era así Cristo dice que mejor se humillaba mejor se humillaba y buscaba la voluntad de su padre celestial dice ahí el mismo versículo número 6 desde el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sabe que este es el problema más grande del hombre siempre quiere ser mejor que Dios piensa que sabemos más que Dios a veces leemos un poquito de la Biblia y ya pensamos que seamos sabios de todo el mundo y no hay quien nos enseñe no hay quien nos enseñe porque seamos diositos aquí caminando ya idólatras y si Cristo no es así Cristo no se impuso de esta tal manera dice el versículo número 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres tomó forma de siervo de siervo su ropa su vivir su manera de vivir su carácter siervo si le hacían cosas a él era porque se ganaba el respeto pero no porque demandaba muy diferente siervo siervo o sea una cosa que me no porque mi papá está aquí pero una cosa que me enseñó me acuerdo cuando él platicaba cuando trabajaba en la construcción que decía que a él le gustaba trabajar con sus trabajadores para que ellos vieran que lo que él hacía todos lo podían hacer no te voy a mandar a hacer algo si no sé que se puede hacer yo sé que se puede hacer por eso te mandan ahora como supervisor trato de hacer eso bastante y a veces yo me quedo yo me quedo este me da un cierto orgullo para serles sinceros me pongo a paliar me pongo a limpiar y viene cualquiera no, no, no yo lo hago lo limpia tú tú haz otra cosa yo me pongo a hacer algo y viene un hay un puertorriqueño que se llama Johnny cualquier cosita que luego luego viene me quita yo lo hago yo lo hago tú nomás mándanos tú nomás no tienes que mandar yo sé pero ustedes también están ocupados yo también puedo hacer esto no, no yo lo hago y me da un cierto orgullo porque sabe hermanos que cuando nosotros nos enseñamos a servir a otros ellos también nos sirven a nosotros pero cuando nos enseñamos a nomás mandar no quieren ni siquiera estar con nosotros porque nomás es mandar nos queremos imponer y dice la Biblia hay que sernos forma de siervo de siervos buscar a servir a la gente sabe que la voluntad de Dios es eso servir a la gente ser siervos humillarse dice el versículo número 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte haciéndose obediente se humilló a sí mismo él haciéndose obediente hasta la muerte me recuerdo la película del misionero que baja para Zaraf Suramérica creo que era ya no me acuerdo ni que era el país que él era misionero y volaba y llegaba a esa tierra de indígenas y era Brasil parece que sí era Brasil total de que eran indígenas y eran violentos especialmente contra hombres y cuando ellos llegan pues el misionero lo mata y él cuando antes de volar le dice su hijo a él te vas a llevar la pistola dice porque si hay indígenas que quieren matar te vas a llevar la pistola y dice él no yo sé que yo si yo yo voy al cielo pero cómo le voy a tomar la vida a alguien que yo lo voy a condenar al infierno al matarlo sin la palabra de Dios no puedo dice pero entonces cómo le vas a hacer obedecer a Dios si él me está diciendo que vaya yo voy y murió el hijo por un tiempo agarró coraje pero luego entendió que como hijo de Dios tenemos responsabilidades y es la obediencia a Dios hacer su voluntad y su padre y su padre lo hizo y murió haciendo la voluntad de Dios él hubiera preferido quedarse con su familia él no hubiera preferido morir pero murió haciendo la voluntad de Dios llega el hijo y dice sabes que yo también me voy a ser misionero y los tribus pensaban que venía a tomar venganza por su padre dijo no yo vengo a enseñar lo que mi padre no alcanzó a hacer mostrar el mismo amor y el señor que mató a su papá vino a ser su mejor amigo ese que lo traeba para Estados Unidos llevaba a Walmart lo llevaba para todos lugares a comprar y se quedaba él plasmado con lo que podían comprar en la tienda y vino a ser su mejor amigo porque por hacer la voluntad de Dios pero si él hubiera llevado la pistola o él hubiera defendido o él hubiera no hecho esa gente va al infierno va al infierno pero Dios tiene un propósito y ese propósito es que todos se salven y saben con quien comenzó con la obediencia de Cristo porque yo soy salvo porque Cristo obedeció yo soy salvo porque Cristo obedeció a su Padre y se decían yo tengo privilegios no porque los merezco pero porque mi Cristo murió por mí porque él obedeció porque él se humilló porque él se hizo soy siervo es por eso que yo tengo privilegios quiere que muchos más conozcan de Cristo obedezca la voluntad de Dios y no acuesto mía no que no importa que es lo que lo que me vaya a pasar a mí porque también hay responsabilidades como hijos de Dios muchos más van a venir a los pies de Cristo cuando nosotros también seamos responsables como hijos de Dios no semos nosotros obedientes a la palabra de Dios pero mientras no lo seamos no podemos quiero que veamos por favor a primera de 1 Corintios 6 20 1 Corintios 6 20 dice 1 Corintios 6 20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios dice el versículo porque habéis sido comprados por precio haber sido comprados por precio sabe vamos a pensar un poquito esto en los tiempos antiguos venía aquí en Estados Unidos cuando la esclavitud venían y robaban gente y los traían los presentaban y se congregaba la gente y dice este es un esclavo que el otro tiene y hace y bla bla y lo vendían la gente lo compraba a un precio y ese precio ahora le pasaban un papel un título diciendo este hombre pertenece porque ha pagado el justo precio por este esclavo y la gente ahora como propiedad de ellos los bien los podía tratar bien como los podía tratar mal ellos podían hacer lo que les diera la gana eran propiedad no eran no eran ni siquiera mascotas eran peor que mascotas porque fueron comprados por un precio eres mío yo hago contigo lo que yo quiero como a mí me plazca porque eres comprado por un precio cuando nosotros nos dan la potestad de ser hechos hijos de Dios dice la Biblia que seamos comprados con un precio que es ese precio que es esa esa deuda que se pagó a través de que se pagó esa deuda la preciosa sangre de Cristo la obediencia de mi Cristo pagó mi esclavitud y ahora en vez de pertenecer a un amo que me desprecia y me manda al infierno ahora pertenezco a un padre celestial con privilegios con privilegios y fui comprado fue y fui yo exhibido ahí ante el público y mi Cristo me dijo yo quiero a él y pagó el justo precio por mí para que yo fuera parte de esa familia y dice porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo glorificad pues a vuestro Dios en nuestro cuerpo sabe que muchas de las veces somos bien agradecidos pero nadie lo sabe nadie lo sabe como lo demuestras que eres agradecido como enseñas tu gratitud en obediencia a nuestro padre celestial en obediencia a nuestro padre celestial que cuando Dios le dijo a Abraham toma tu hijo átalo y llévalo y lo vas a sacrificar le dolió a Abraham le dolió su único hijo tanto que lo había anhelado por fin pensaba que iba a tener un hijo y luego le dice Dios lo vas a sacrificar dice sí lo voy a sacrificar porque estoy agradecido con mi Dios que cueste lo que me cueste yo tengo que obedecer a mi Dios tengo que ser obediente primeramente a mi Dios que hay en la vida nuestra que buscamos que debemos de ser siervos de Dios dice ahí el versículo número 20 y en vuestro espíritu los cuales son de Dios eres de Dios buscar solamente a él entonces a veces con el cuello en alto decimos si yo soy cristiano si yo soy hijo de Dios si yo tengo la vida eterna eres responsable eres un hijo responsable quiero que regresemos vamos a primera de Juan primera de Juan ya me lo terminamos el versículo número 3 3 3 dice y todo aquel que tiene esta esperanza bueno pero vamos a regresarnos a 3 2 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando se manifieste seremos seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es otra promesa otra promesa Cristo dice todavía ni conoces ni una puntita de todo lo que tú tienes como como hijo de Dios dice todavía ni siquiera sabes exactamente todo lo que va a ocurrir contigo dice y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser lo que hemos de ser dice pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él y le veremos como él es que tremenda promesa un día de estos le vamos a ver a él cara a cara dice el versículo número 3 ahora sí dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro dice todavía no le conocemos pero un día le vamos a ver cara a cara tú tienes esa esperanza tenemos esa esperanza somos hijos de Dios entonces dice el versículo número 3 dice si tú tienes esa esperanza dice entonces se purifica a sí mismo así como él es puro sabe que cada día tenemos que buscar ser purificados cada día pecamos cada día debemos de buscar la manera de poder purificarnos este mundo nada nos ofrece más que pura perdición y mientras vivimos en este mundo tenemos que buscar a regenerar así como Cristo nos enseña a regenerar nuestra vida para buscarle y ser más perfectos delante de él quiero que vayamos a primera de Pedro primera de Pedro ahí adelantito dice primera de Pedro a 412 primera de Pedro 412 dice amados no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevinido como si alguna cosa extraña os acontece y si viene la prueba de fuego que no te extrañe como si una cosa extraña ha venido a ti yo como hijo de Dios tengo que pasar por esto a poco yo tengo que sujetarme a esto no escatimó a su propio hijo quien eres tú quien soy yo quien somos nosotros dice el versículo número 12 amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevinido como si alguna cosa extraña os acontecería sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la relevación de su gloria os gocéis con alegría si sois ventuperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado pero por vosotros es glorificado que quiere decir esto hermano dice mire sabe que dice el versículo número 3 nos enseña de que no nos debemos nosotros de sorprender dice pero también dice para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría para que cuando Cristo se revele con nosotros nos podamos alegrar yo también fui parte de sus padecimientos yo sufrí por mi Cristo yo también fui obediente y fui obediente hasta que tú llegaste no tengo nada de que avergonzarme una historia de la cual Pedro se conoce mucho en la Biblia cuando nos negó tres veces tres veces negó a Cristo no nomás eso Cristo le dijo me vas a negar no señor nunca hasta la muerte jamás y luego lo negó y cuando Cristo se le volvió a aparecer cómo se debe haber sentido Pedro señor apenas estaba y yo ya estaba negándote todavía ni siquiera te ibas para el cielo y yo ya estaba negándote tú me dijiste que te iba a negar qué vergüenza para Pedro me puedo imaginar pero dijo Pedro no aquí en adelante hombre diferente hombre diferente porque yo voy a estar contento ya no me voy a avergonzar cuando Cristo se vuelva a aparecer delante de mí y me llame a cuentas y diga mejor siervo fiel entre a tu gloria y no que diga tú quién eres me dijiste que no me conocías te avergonzabas de mí y ahora dices que eres parte de mi familia dice el versículo número 14 si sois ventuperados por el nombre de Cristo sois benaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos es blasfemado pero por vosotros es glorificado sabe que el mundo no le conoce hermanos el mundo no le va no le conoce y no le va a conocer si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios si nosotros no somos obedientes a su voluntad como el mundo va a conocer un Dios de amor si nosotros no le mostramos eso al mundo pero cuando nosotros nos mantenemos firmes obedientes el mundo dice se burla blasfemia pero Cristo es glorificado pero Él es glorificado cuando mi hermano Benjamín murió nos dolió mucho nos duele mucho lloramos mucho pero a la misma vez sabíamos y teníamos una esperanza tenemos un gozo de que un día lo vamos a volver a ver él era cristiano y mi Dios lo recogió vinieron familiares que no conocían de Cristo y le decían a mi hermano Saúl ¿cómo es posible que ustedes se porten de tal manera? si a mí que no es mi hermano me duele tanto ¿cómo ustedes se comportan? es que hay una gran diferencia tú no conoces lo que yo conozco tú piensas que conoces pero no conoces lo que yo conozco tú despídete de él ahorita porque no lo vas a volver a ver pero yo sí lo voy a volver a ver sí lo voy a extrañar pero tengo una esperanza porque para el mundo es blasfemado pero cuando nosotros le glorificamos el mundo lo conoce diferente ¿qué si Saúl hubiera dicho? no es que tienes razón es que la verdad es que injusto es Dios no puedo entender entonces ser querido ¿qué se lleva de mi Cristo? ¿qué testimonio ha dado de mi Cristo? ¿qué testimonio ha dado de lo que puede él obtener? al contrario habló con sabiduría y glorificó a Cristo porque debemos de ser obedientes a la voluntad de Dios ¿sabe por qué? no nomás por nosotros pero por los que vienen detrás de nosotros detrás de nosotros están viendo cómo nosotros reaccionamos como cristianos seamos débiles y caemos entonces no vale la pena ser cristiano a esa iglesia no voy porque lo único que piden es dinero no la iglesia no es de dinero la iglesia es para buscar la voluntad de Dios para salvar estos pecadores que van hacia el infierno a hacer su santa voluntad de tal manera queremos que vayamos por favor 1 Pedro 3.13 1 Pedro 3.13 dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y irrepensibles en paz y podemos seguir leyendo lo demás pero básicamente dice lo mismo dice oh cual o por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas y dice ¿sabes qué? dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevas tierras nuevas nomás para dar un poquito de todas las promesas de Cristo pero mientras tenemos nosotros en espera dice que hay que seguir purificándonos hay que ser puros como él es puro hay que seguirnos purificando hay que seguir quitando lo que daña la voluntad de mi Dios el testimonio de mi Dios y reemplazando con la voluntad de Dios con la sana doctrina con su santa palabra con sus benditas enseñanzas con todo lo que puedan ayudarnos a nosotros prosperar quiero que vayamos por favor y con esto terminamos quiero que vayamos por favor a a a segunda de corintios segunda de corintios 7 1 antes de leer 7 1 dice para recordarles dice el versículo número 3 3 de 1 de Juan y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro dice 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios en el temor de Dios entonces hallamos aquí hermanos que tenemos como hijos de Dios un montón de privilegios promesas que todavía no se cumplen que las anhelamos anhelo el día que voy a ver a mis seres queridos a mi familia que ya está en la presencia de Dios anhelo el día que vaya yo a ver a mi Cristo cara a cara anhelo el día de que yo ya esté en mi mansión de que mire estas promesas ya por hecho pero también como hijos de Dios tenemos responsabilidades responsabilidades cuales no nos más nos benefician a nosotros en la comunión que tengamos con nuestro Dios pero también benefician a este mundo perdido en el entendimiento de por qué nosotros somos hijos de Dios muchas veces he escuchado personas que dicen que todos somos hijos de Dios no, no somos todos hijos de Dios y para ser un hijo de Dios se necesita un ingrediente especial y eso fue la obediencia de mi Cristo él pagó el precio para que yo pudiera ser cristiano que precio está dispuesto usted pagar para que otros vengan a los pies de Cristo que es lo que Dios le pide a usted que es la voluntad de Dios en su vida usted usted es responsable por eso usted es responsable de eso usted es el que le va a tener que rindir a cuentas a Dios en esto dice ahí en en segunda de corintios 7 así que así que amados puesto y que tenemos tales promesas limpiados de toda contaminación de la carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios como hijos de Dios hay que ser responsables por eso muchas de las veces escuchamos que dicen que el ser bautista no es una buena idea que es porque creemos que la salvación no se pierde o la Biblia no nos enseña que la salvación se pierda pero si perdemos nuestro testimonio que es gravioso y al perder nuestro testimonio también vamos a rindirle cuentas a nuestro Dios por ese testimonio perdido y dice la Biblia que hay que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo porque si uno venía a los pies de Cristo pero tú fuiste piedra de tropiezo tú si vas al cielo pero que de aquel yo no sé que vaya a ser la disciplina de mi Dios en ese caso yo no sé yo no puedo especular pero yo sí confío de que mi salvación no se pierde porque el pagó el precio por mi un precio que pagó entero pero como hijo de Dios me hace más responsable por mi testimonio no me hace más libre a pecar me hace más responsable a mi testimonio dice aquí el versículo número 7 con temor a Dios no un temor de que le tienes miedo pero un respeto de saber de que tenemos que buscar su voluntad y hacer su voluntad como hijos de Dios tenemos privilegios pero también tenemos responsabilidades que bueno que podamos ser hijos de Dios hay que aceptar las responsabilidades también hay que buscar que es lo que nosotros debemos de hacer para seguir en obediencia en la voluntad de Dios vamos a orar y así quedamos despedidos esta mañana Padre bendito venimos ante tu presencia Padre dándote gracias Padre por todo lo que tú haces en nuestra vida Señor damos gracias Señor por tu palabra Señor que Padre cobra nuevos ánimos Señor en nuestro ser Señor dándote gracias Señor por este precioso privilegio Señor de ser hijos de Dios de poder ser este hijo Señor que nunca podía yo ver lo hecho de mi propia voluntad Señor pero Padre entender Señor que también lleva ciertos ciertas responsabilidades lleva ciertas este pues Padre prácticas que debemos de tener en nuestra vida Señor entenderla Señor y buscar tu rostro Señor para que nos ayudes en ella Señor gracias te damos Padre por este mensaje Señor y pues Padre te pedimos Señor que tú nos bendigas nos lleves comienes a tus hogares Señor y que pues Padre tú seas con cada petición que tenemos delante de ti Señor en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén muy bien hermanos estamos despedida